¡Hola gente! ¿Cómo están? ¡Excelente miércoles! Estamos justo a la mitad de la semana. Espero y la estén pasando excelente. Les mando fuerte abrazo. Pero además, ¿qué les parece si iniciamos bien informados del mundo del entretenimiento? La actriz Adriana Luviera adelantó que será muy controversial el personaje que va a interpretar en la telenovela Caer en Tentación. Pues será infiel, pero de manera involuntaria. En una entrevista detalló que en el melodrama dará vida a una mujer que desde muy joven tuvo hijos y no tiene mucho mundo. Es, dijo una persona de casa, de familia, pero con necesidad de trabajar y de tener más libertad. Es un hecho que en el fondo es un ser humano muy libre, pero de pronto vive un poco reprimida dentro de su casa. Tiene problemas económicos, indicó la artista quien participó en Yo no creo en los hombres. Detalló que su marido será el papel del actor Carlos Ferro, aunque tiene un amor a primera vista con el de Gabriel Soto, por quien siente una atracción incontenible. Les comentamos que me declaro culpable. Está ya en pruebas para formar a su elenco. Alguien que fue llamada para un importante personaje es Mayrin Villanueva, y aunque por algunos momentos se llegó a dar por hecho su participación, ella misma comentó que también hay otras compañeras consideradas para el papel. Hay algunos que ya están confirmados, pero Angeli Nesma no les permite revelar a la prensa. Esperamos que ahora sí Mayrin Villanueva se quede en el personaje, y está perfecto que no lo diga. El otro día ya la sacaron cuando ya estaba grabando Tierras Salvajes, es decir, mejor hasta que no se vea en la pantalla. El canal de YouTube, oficial de Televisa, de telenovelas, va a subir próximamente la telenovela clase 406, la novela en donde vimos a Jorge Poza y a un gran reparto. Christian Meyer y Susana González están considerados para la telenovela Me Declaro Culpable, y podrían ser los protagonistas. La serie de televisión 40 y 20 dará oportunidad a las villanas de telenovelas. De acuerdo con un programa, la serie empezará a invitar actrices que se han desempeñado como villanas, como Chantal Andere, Laura Carmine y Verónica Jaspeado. La idea de esta invitación es para que las villanas hagan comedia. Hasta el momento se desconocen más detalles sobre la participación de estas actrices en esta serie del Burro Van Ranking. La actriz Silvia Navarro, quien protagonizará la telenovela Caer en Tentación, apuntó que el erotismo es un tema que se juega mucho en la historia, una historia que va a causar mucha polémica en Televisa. Es una telenovela erótica, sin duda, pero a poco en televisión nos dejan enseñar más de lo que ya enseñamos. En declaraciones, dijo, en la historia está el caer en el pecado, en caer en tentación, en poner a temblar los valores personales. Está muy a flor de piel. Sobre el también protagónico de Gabriel Soto apuntó que me encanta la idea de que es un actor guapo. Y es que esta historia sí es muy controversial porque es un matrimonio, parece ser estable con hijos y de repente se descubre que uno de los integrantes de este matrimonio es infiel con sus mejores amigos, con otro integrante de una pareja. Va a causar mucha polémica, es una historia tremenda. Y bueno, pues ya le cambiaron el nombre, ahora se llama caer en tentación y habla mucho de la infidelidad y de quiénes somos y de cómo escondemos cosas todos los seres humanos. Ahí está la información. Gracias como siempre por su atención. Les mando un enorme abrazo y beso y los veo el día de mañana para seguir platicando del espectáculo. Antes, les aviso que al final de este video hay dos videos de otro canal. Por si no están suscritos y le den click y se vayan a ese canal y por supuesto puedan estar suscritos en todos los canales. Fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana para seguir platicando. Recuerden seguirme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Z Radio en Instagram, Facebook y Twitter. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.